Mi amor te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser el dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por quererte ya no te lo vi, yo soy aquel que está muy lejos y no te lo vi. El que te espera, el que te sueña, aquel que te santoce por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, yo estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirme que como yo, yo que te amo. Yo estoy aquí, aquí para adorarte. Yo soy aquel que por quererte ya no te lo vi, yo soy aquel que está muy lejos no te lo vi. Yo soy aquel que está muy lejos no te lo vi, yo soy aquel que está muy lejos no te lo vi. para adorarte yo estoy unir aquí para decir que como yo nadie te amó amor 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 amor